Aquí estoy con María Victoria, que está en Victoria. Hace una semana que se hizo el TomTom. Y como ven, miren esa cara de felicidad que tiene. Inmediatamente me dijo, claro, ¿cómo no voy a decir lo bien que me siento para que todo el mundo venga acá y se embulle? Cuéntame, María Victoria. Estoy feliz de la vida. Nunca pensé que estuviera a una semana de la operación tan bien. Hace muchos años que yo quería hacerme esto, pero no había tenido la circunstancia ni el poder para hacérmelo. Y decidí hacérmelo ahora. Y estoy contentísima. Yo tuve dos embarazos, dos niñas, y tenía el vientre muy flácido, muy péndulo. Y mi obsesión, mi de eso era hacerme esa operación. Hasta que me decidí y estoy muy contenta con las enfermeras, con las muchachas de la oficina, con el doctor. Todo me ha encantado. Se lo recomiendo de corazón. Ahora cuéntame, María Victoria. Me decías que en esta semana tu hermana te ha ayudado, pero que sin embargo tú no has necesitado molestarla a ella. Para nada, para nada. Mi hermana se quedaba conmigo en el cuarto, yo durmiendo en mi reclinable y ella al lado mío en su camita. Y yo no la llamaba para nada. Yo me levantaba, yo tomaba mis medicamentos, yo iba solita al baño, hacía mis necesidades, me volvía para atrás y ella ni se enteraba. Ahora cuéntame, cuando te ves en el espejo y ya te quitaste esa cosa, que además no solamente es un problema de estética, también es un problema de salud, porque cuando ese vientre es demasiado péndulo, empiezan a hacerse laceraciones de bajo. No, sí, en el calor, por ejemplo, se me quemaba mucho esto aquí, se me ponía rojo, me ardía, tenía que estarme echando taco, crema. Yo la verdad que estoy satisfecha, muy contenta, se los recomiendo a todas con los ojos cerrados. La clínica es una preciosidad, todo muy limpio, todo muy bonito. La atención es inmejorable. Vaya, ¿para qué contarle? Bueno, pues ya lo escuchó, ya lo escuchó de la voz de María Victoria, que está, como lo dije anteriormente, en Victoria, está feliz. Ahora se mira al espejo y dice, no lo puedo creer. No, y aquí no paro. Pronto regreso. ¿Y qué te voy a hacer cuando regrese? Tengo los lacitos un poquito flácidos y quiero también arreglármelo. Claro que sí, siempre hay tiempo para arreglarse, no importa la edad que tú tengas, no importa lo que te digan las personas, porque a veces cuando alguien no se puede hacer algo o no se quiere hacer algo, intenta por todos los medios quitarle a uno esa ilusión. Y esa ilusión que tenía María Victoria, que logró cumplirla aquí en My Cosmetic Surgeon, no dejes que nadie te la robe. Llama, marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. No, y algo que les quiero decir. Ajá. Hace como 15 años yo fumaba y esto me impulsó a dejar el cigarro. Estuve un mes sin fumar porque el doctor me dijo que si no dejaba el cigarro no me operaba. Y así lo hice. Y ya, finish. No hay más cigarros en María Victoria. Se quitó un vicio, se quitó un gasto. Ese dinero que se estaba gastando María Victoria seguramente en el cigarro. Ahora lo guarda para hacerse la cirugía que tiene la ilusión de hacerse en los brazos. Así que si tienes ese vicio también, ese hábito de fumar, déjalo para que te puedas hacer tu cirugía. Empieza a guardar ese dinerito. Además aquí nosotros tenemos financiamiento, nosotros tenemos distintas formas de pago. Lo que tienes que hacer es decidirte. Decídete y marca 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 Ya, y gracias por la historia. Gracias a ustedes. Estoy feliz. 305-264-9636 KENIRAVANDAQ Gracias por ver el video.